No hay paciencia en tu piel Me he estado en la calle Y me he estado en la calle Y tengo la presencia Al rey de mi corazón Yo no me he estado en la calle El diablo quiso Destruir el misterio 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 El diablo es un franquete Y clamamos a Dios La vida es la despegada Antes que la descabeza diga Destruye los dos poderes Destruye los dos poderes ¡Aleluya! Mi apóstol parodizo Hoy gracias Al que mejor salió Así como tú Me tuvo por ser Por cierto me heces un beso Señor, el amor es un serijo Gracias, Señor Y por el vino de su año ¡Aleluya! No vuelve a romper ¡Aleluya! Guarda tu sanidad Guarda tu sanidad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor Hoy gracias Buenas tardes 쪽에 nyt ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo saner Simboló Si entiendo por la vida Pasar la Brooklyn le pide a todos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Lo saner Lo saner Lo saner Le saner Bronte ¡Suscríbete al canal! Es muy divertida Y hoy yo no veo Pero nunca, nunca, nunca No me voy a dar cuenta Y ahora me voy a quedar En mi historia O sea, yo no voy a quedar En manos de manos A la hora de ser en el territorio Que te ha puesto cuando juegas Y te vas a probar Más allá que de la cabeza Destruyan los dos poderes Destruyan los dos poderes Destruyan los dos poderes ¡Aleluya! Aunque quiera flotar el mundo Pero sabemos que el más poderoso Es nuestro sueño Señor, aquí soy tú Él va a ir por ti Él va a ir por ti Y es por eso ¡Aleluya! 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 ¡Cuanta gratitud que estamos en victoria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vengan! ¡Sigan pasando! Este canto dice Después de la batalla ¡Gloria a Dios! 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 Vengan hermanos No regresen con su regalo Con esas palabras de animaciones Vengan en esta tarde ¡Gloria a Dios! 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 Nos corona, Dios, nos corona Después de esta batalla Nos corona, y de aquella salvación Más allá Más allá Después de esta batalla Nos corona, y de aquella salvación Una vez más cantando Después de esta batalla Nos corona, Dios, nos corona Dios, nos corona Esta batalla Nos corona, y de aquella salvación Más allá Más allá Más allá Más allá Y de aquella salvación 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 Nos corona, Dios, nos corona Nos corona, Dios, nos corona Y de aquella salvación Más allá Nos corona, y de aquella salvación 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 También Creo que ya vamos a pasar con ellos Con ellas, perdón También al sentir auditorio De la emisora FM Zacapula Está transmitiendo en este lugar ¿Por qué no mandamos saludos Con fuertes aplausos en esta hora? Vamos a cantar la última alabanza Hermanos Este canto a los hermanos Me solicitaron Este precioso tema Vamos a cantar con todo corazón Este canto lo tenemos grabado En la producción 9 Con la agrupación Escogidos de Jehová Este canto dice Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro Te alabaré Ustedes ya están sentados ¿Por qué no se pongan de pie Y quiero escuchar la voz de ustedes En esta hora? Amén Amén Gloria a Jesús Vamos a cantar Quiero escuchar la voz de ustedes Todos Mi Dios, yo te amo Y toma suerte Mi Dios, yo te amo Hoy te adoro Te alabaré Con los hermanos Hoy te cantamos Hoy con vosotros Te alabaré Hay alegría En esta fiesta Tú eres plástico Vamos a cantar Vamos a cantar Viene Edición Lina Esta tarde a tu nombre Mi Dios, yo te amo Mi Dios, yo te amo Yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro Te alabaré Mi Dios, yo te amaro Te alabaré Y toma suerte Hoy con vosotros Te alabaré En esta fiesta Tú eres plástico Y yo, diga, mi Dios, no te amo, hoy te adoro, no te amaré. Y yo, diga, mi Dios, yo te amo, hoy te adoro, no te amaré. Y yo, diga, mi Dios, yo te adoro, no te amaré. No te amaré, no te amaré, no te amaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! Ya no llores querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ya no llores querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ven querido hermano, cuenta conmigo Olvida tus problemas dirán Señor Ven querido hermana, cuenta conmigo Olvida tus tristezas dirán Señor Y el mundo tendrá esa aflicción, pero confía a ti hoy vencido Dice el Señor hermano Ya no llores querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no estás solo, cerca de ti está Jesús Ya no llores querido hermano, tus problemas pasarán Solo recuerda que no, nuestras queridas van a ser Sé 해�办ís ojalá, tú no estás solo, a ti ojalá ¡Játe lo vamos a ver en Jesús! ¡Játe lo vamos a ver en Jesús! Gracias.